Ella es una santica, pero detrás de cámara. Además, ella estaba arrullendo por ahí. Pintando. Hace mucho. Ustedes están creyéndoles a películas. Claro que sí, loco. Entonces, ellos son ciegos. Ellos no ven que cada vez que... Ah, pero ya es otro problema. Venidos una vez más a Sin Control RD, tu programa favorito de YouTube. ¡Perreapo! Manuel, la pampara. Hay que ser cementa para que te chupen. Venimos con la noticia. Escuchaste el audio que le puse ahí, que venimos con la noticia hoy. ¿La noticia de José? ¿Qué le pasó? No, José lo... No, el cemento de José. El cemento de José. Claro. Si eres nuevo en el canal, suscríbete, comenta, comparte y dale like. Y apoya este proyecto de Sin Control RD que estamos tirando paquetitos a ver qué es lo que se da. Active la campanita. Claro, que apoyen a ver si uno sale de esta pobreza. Ah, no. Si es por eso, tú no te vas a... Si es por eso, nadie te va a apoyar. ¿Por qué? Porque la gente no apoya pa' eso. Claro que sí. Tú vas a ver que sí. Hay mucha gente que sí que apoya. Hay uno, pero los que no quieren mucho, pero los otros, tú sabes. Pues vamos entonces... Hay gente que no le dan like a la gente, además, di que porque no es algo rico. No, 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 no. Yo escuché... No, eso pasó. Eso es viejo. Dije que no le dan a like. Ah, no, pero dime. Pero es colaborando tú. ¿Para recordar en China? Sí, di que no le doy like porque yo no voy a hacer rico a esa persona que... Ya. No le den a coño, gran cosa. Bueno, ¿con qué venimos hoy? Hoy yo pregunto, yo mismo voy a responder. Sí, tú pregunto y... No, tú eres... Sí. Dale pa' allá. Auto contesta. La Rosemary, Manuel y Aneudi, ¿qué ustedes piensan sobre esas entrevistas que se están dando? Que... O sea, primero, los videos, muchas personas vieron, de DJ Sammy, que está haciendo su corito heavy con la Rosemary. Y se armó este juidero porque hacía poco tiempo, el novio de la Rosemary le había... Hasta se le había hincado delante de todo el mundo. Con su anillo y su anillo. Le había dado su anillo. Dos anillos le había dado ya. Parece que el chamaquito trabaja en una joyería. Puede ser, puede ser. El señor de los anillos le dice eso. Bueno, yo estuve viendo las dos entrevistas. Yo voy a dar mi punto de vista. Entonces, no sé. Yo voy a dar mi cada quien. Yo no. Pero espera, pero espera. Yo voy a dar mi coma de vista. Pero espera. A través de eso, de que vieron video de Sammy con la Rosemary, eso fue comprando Reyes, lo vieron ya hace par de semanas atrás. Eso estaba viejo ya, javán. Y ya como vieron ese videito, entonces dijeron, pero, ¿y qué pasó aquí? Porque hace poco subieron, se hizo un video viral del novio de la Rosemary pidiéndole la mano, o sea, arreglándole ese anillo. Eso fue lo que la gente se encontró raro. Ahí, coño, pero ven acá, mano. Los otros días estaba un tipo hincado, andré un anillo y ya está saliendo con otro. Entonces, ahí fue que esa acción, ese videito que se coló por ahí en las redes, que se hizo viral, tapó todo lo que había. Lo de Alesi, Villalona, lo de la Mamey Jordan y Toxicroil. Es que ya un sonido es como el otro. A la materialista le fue mal. Porque el sonido más bueno, el que se pensaba que podía durar más y que podía trascender un poquito, fue el video de la materialista. Y se fue de una vez desde que surgió este rebú de la Rosemary. Sí, pero ese fue el video que sacó, Dic. Dic. Ay, Dios mío. Entonces, Manuel, ¿qué te opinas sobre ese caso? Yo estuve mirando las dos entrevistas. La del chamaquito, vamos a decir. Sí. Muy humilde el chamaquito, pero hay que ver si es verdad. Pintó muy humilde. Pintó, exactamente. Él fue mentalmente preparado. Pero él le metió mano a ella. No es que por eso ella tiene que estar la vida entera junto con él tampoco, porque vamos, ¿entiendes? Pero mi punto de vista, el chamaquito iba a ser pelotero, ¿no? Y lo iban a firmar. Sí. Y después que lo operaron, según yo estuve mirando la entrevista, él no siguió rindiendo como él rendía y por eso no... Él estuvo a decir la verdad. Mira, la relación, el dinero, el hombre... No, habla claro, loco. Desde que ella vio... Desde que ella vio... Oye, pero déjame decirte. Desde que ella vio que el chamaquito ya no vio para ningún lado, para ningún grande liga. No creo. ¿Que tú no crees que...? Pero de viniendo... Está bien. Pero no la... ¿Y qué importa que sea de quién sea? Es que esas muchachitas las pintan muy humildes y muy que el otro. No, no. No, pero tú... Nadie la conoce. Ella lo dijo que... Ella quiere ser como ella es, que no... Que ella estaba haciendo una vaina que ella no... Lo que pasa es que ella... A lo que se podía ver en la cámara... Ella es una santica, pero detrás de cámara es una perversa y otra... Ella lo dijo. Yo no soy así. Yo quiero ser como yo soy. Yo no quiero vender... Ella lo dijo en la entrevista. Yo la vi muy bien. ¿Por qué ahora? Porque ella ahora ya tiene 18. Ella era menor. Sí, pero ella tenía pa' de mes... Meses, no. Pa' de... Casi años, vamos a decir, de que salió. Además, ella estaba... Ella estaba arrullendo por ahí. Pintando hace mucho. Porque, por ejemplo, dije, ¿cómo que tú estás contado con la mujer tuya y te la va a llamar un tigre para invitarla a salir? Eso está feo. Ese... Ese... Bueno, hay algo ahí que no... Digo, que yo no soy celoso, no. Que es mentira suya. Ningún... Hay algo de que yo me di cuenta de que la chamaquita no es fácil, que hasta ella misma lo dijo. Yo no soy una santa. Yo no soy así como me ven ahí. Y uno tratando... No, porque una cosa... Yo no soy una santa y otra cosa es como la querían pintar. Que era... Que era de que... La perfecta. No, sí. Y que no te me junte con esto de un vocero y que estoy por aquí y que estoy por allí y tú no puedes dar... Pa' que la gente hable bien ni más de ti. O sea, la tenían como... Yo lo que te hago es una apuesta, que si el chamaquito todavía había estado firmado o lo que sea, ella no lo había votado. No creo, no creo. No creo que sea eso. Sigan ahí. No creo que sea ese problema. Usted no cree en eso, pero yo sí. Yo tampoco creo. Es que dime, dime, dime. Ya no hay firma, ya no hay nada para ti. Ah, bien. Ok, pero ¿y Sammy? ¿Qué hay en DJ Sammy? ¿Dónde están los millones de él? Sammy no, porque Sammy es un productor de música. Ah, por eso te estoy hablando. Entonces, ¿por qué? Por ejemplo, ella cuando viene a ver más futuro a Sammy, ¿qué va a ser el chamaquito ahora? Si no va para la pelota. No, al chamaquito. Oye, Ustedes son dos locos. El chamaquito tiene... El chama... Espérate. Primero, Spawn tu exposición. Ustedes son dos locos. Oye, que Sammy... Ustedes están creyéndoles a películas a esa gente. Claro que sí, loco. Su locera. Oye, está bien, entonces. ¿No tenían el teléfono ya? No, hay cosas. Mi Sammy, mi Sammy. Un corazoncito ahí pintado. Hay cosas que se ven que son más falsas que el lío que tiene el Insuperable y la Mami Jordan. Está bien. Hay cosas que se ven montadas desde que salen. Claro. Dime que tú le ves que sea montado. Todo desde el principio. Todo. Explícame. Ok. Para ustedes entonces ellos tienen una relación. Aclarame a mi relación. Mirando... ¿Cómo? No, pero espérate. Para ustedes entonces ellos tienen una relación. ¿Y qué hacían ellos juntos comprando reyes? ¿Qué? Aneudi. Entonces, si yo salgo con una amiga a comprar reyes y ella es mujer mía. Oye, Aneudi. Sí, sí. ¿Con qué amiga tú vas a salir a comprar reyes? Pero usted está haciendo una pregunta. ¿Con quién sea? Porque tú tienes que salir con una mujer a otra mujer que no sale. Aneudi, ¿tú viste la entrevista? ¿Tú viste la entrevista? Ya, la verdad. No, ustedes ganan. Aclaro, aclaro algo. Se empezó, porque ellos prepararon un tema y se empezó a hacer... Se quería hacer controversia como para el tema que querían meter. Pero la cosa se ha ido saliendo de las manos. Y te digo... ¿Saben qué razón te digo de que sí? Pero espérate, espérate. ¿De que tú te doy el tema de Mami Jordan o...? No, 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 no. Las Rosemary querían armar una controversia con Sammy. Con Sammy, ella lo dijo, sí. Ella lo dijo. Ya. Pero que la cosa se ha ido un poquito más allá de la... De la situación se ha ido... Se fue un poquito más allá. A ellos le gustó la vaina y el coro entre ellos dos. Porque ya le preguntan que si a ella le gustaba y ella dijo que sí. Ahora, te digo una cosa. A veces dicen las cosas tantas, tantas, tantas veces que terminan siendo verdad. Dice que ya, de que de verdad ahora... Cuando viene... No, cuando viene a ver... No, de verdad, fuera de Checha. Cuando viene a ver un coro, un coro y vaina, y todo el mundo está hablando, y cuando viene a ver terminan juntos. Yo lo que sé... Yo lo que sé... Que sea mentira o sea verdad, porque realmente eso también a ese lado de Ramón. Porque Santo Domingo se ha visto una película que ya yo adivino. Ya yo estoy casi mentir igual que Crazy Design. Que ya yo sé... Ya no sabes lo que viene. Ya yo sé el orden. Mira, la entrevista del chamaquito, del novio de la Rosa. O sea, primero aparece el video de yo... De yo qué sé yo qué. Ya tú sabías que la entrevista que venía a hacer era la de ella. La del novio ya yo la estaba esperando. Es lo primero. ¿Cuál viene ahora? Después viene... La de ella. Ya está. No, ya está. Después viene la de Sammy. Después viene la entrevista... O sea, viene la entrevista del novio. Digo yo, ahorita viene la Rosemary. Ya viene la entrevista de la Rosemary. Ya automáticamente... Pregúntale a Manuel. Cuando veníamos del camino, que no habíamos visto esa noticia todavía. Ahí viene. Digo yo... Ahí viene la entrevista. Manuel, la entrevista de Sammy es la que viene. No es mal. Y para finalizar, la de Nino Frittal. La de Nino Frittal. Pero yo te voy a decir una cosa. Pero Nino... Ese sonido de Sammy a mí yo tampoco... Pero te voy a decir una buena. Si él quisiera algo en serio con ella, de verdad, y lo invitaron a pasar una entrevista, yo le dijera que no también. Porque tú le vas a hacer un show ahora. Loco, que ese sonido de Sammy no está. Pero que no tiene un sonido malo tampoco. No, pero que está con toda la... De las mujeres la van a coger. Odia a Sammy, loco. Que sea... Ajá. Pero, ¿cómo te digo? No, tú verás. Las mujeres la van a salir cogiendo. Odia a Sammy. Pero que también hay cosas como que no... Porque eso se ve. Hay cosas como que no hay una. Pero para mí, las Ross... Que deje su vagamundería. Que está medio vagamundita. No, porque los programas de allá no dicen la cosa. Como que por... Por cuidar. Por cuidar una imagen. No por cuidar una imagen. Sino que tienen su vaquita sagrada. Que no quieren decirle nada. Este, no quieren decirle nada. Pero la cosa hay que decirla como son. Así es. Eso tiene razón ahí. Está de vagamunda. Porque a mí no me cae en la cabeza todavía. Que yo te he acostado, por ejemplo. Que me llame una mujer y me diga. Vamos a salir. Me dan un par de palos ahí mismo. Claro. Es que eso se ve feo. Pero es una vaina, loco. ¿Tú crees que fue que se le acabó? O ya ellos no tenían otro recurso. Que agarran a la Rosmaría. Para esa hora. No, ¿cómo que lo agarran? Porque eso está sucediendo de verdad. Sí, pero... Pon tú que esté de verdad sucediendo, loco. Pon tú que sea de verdad. Tú sabes que como quiera ahí le pusieron un ching de más. Para buscar y ver. Para pegarle. Tú sabes que ya no estaba sonando. Porque yo no sé. Porque ¿cuánta gente no se meten en relación? Y no es mal, pasa normal. Sí, pero dependiendo de quién sea también. Pero igual, así hay muchísimos famosos que tienen relación y están callados. Y también, aparte dependiendo de quién sea, también es dependiendo la ocasión. Y el por qué. ¿Cómo se dan las cosas? No sé. Porque espérate, porque espérate. Tú puedes ser un padre de familia. Ya. Que tú no puedas... Ojalá y tú no seas artista. Y hoy se hizo un video tuyo viral. Entregándole un anillo tú a tu novia. Y el video se hizo viral. Y ya las dos semanas, tu novia aparece con otro tigre. Ojalá y tú no seas del medio. Pero van a investigar qué es lo que está pasando ahí. Bueno. Está raro eso. Está raro. Yo lo que sé. Ellos están aprovechando también. No, y usando la mente de uno. Usando. Como también... El chapaquito es lo que tiene que hacer. Buscar es la firma, de nuevo. Aquella hueva. Como ustedes descifraron... No, espérate. Es chinta buena. Pero como ustedes descifraron que ahora quién es que viene para la entrevista y cómo es la... El orden. El orden. Adivina qué ahora. ¿Qué? Ya yo lo tengo descifrado también. Espera pronto la canción nueva de la Rosa. No, eso sí. Pero ella ya lo dijo que tiene un dembo ya. Me voy a un chimo para atrás. Tú viste el Insuperable ya que viene con un cachuchazo ahí. Dembo. Usted tiene que aprovechar el sonido que tiene. Y tú crees que eso es... O sea, que el Insuperable viene con un fuetazo ahora y la mamilloda va a estar en el video. Hay otra de las cosas que se están dando. Yo no sé qué es el video, pero... Otra de las cosas que se están dando también es que también mirando ahorita, me topé por ahí con un video de que Anuel dejó de seguir a Rochi. Eso sí, eso sí es un sonido que... Entonces ya me tienen, mamá... Es un sonido que no se lo cree nadie. Ya me tienen hasta la tambora. Es una de las cosas que yo te voy a decir la verdad. A mí me gusta un poquito lo de la farándula, qué sé yo qué. Eso me llama un poquito la atención. Pero a esas personas que quieren ser youtubers y eso por ahí, si le caen atrás la farándula de Santo Domingo, van a quedar todos. Pero hay que hablar de eso porque eso es lo que la gente le gusta. Pero también, aparte de la farándula, ellos están jugando con la gente. Hay gente que son estúpida, que creen todo lo que ven. Sí. Porque eso es coro. Ellos nos estamos juntos los otros días y ya dije que lo dejó de seguir. Te digo que fue lo que pasó. Y que puso un huevo. Te digo que fue lo que pasó. Que ellos ven que el sonido se le está yendo por esto o por lo otro y ellos quisieran ahora para que la gente vuelva a hablar de ellos. Y lo están haciendo, lo están logrando, por eso es estupideces. El que cree eso es un idiota igual que ellos dos. ¿Verdad? ¿Verdad? Hay cosas... Tú sabes como yo pienso. Yo no... Yo tengo... Yo no sé, yo soy muy... Pero hay gente que se mata peleando. Sí, es verdad. Yo la dejó de seguir. No, de una. De una. Como hay gente que se matan por el juego de pelota. Como hay gente que se matan por un político. Como hay gente que se matan por todo. Claro. Es así. Hay gente que se vuelan la cabeza. Hay cosas que son más creíbles. Por ejemplo, hay cosas que tú te das cuenta que están jugando con tu mente, que están relajando contigo. Diga que Anuel dejó de seguir a Roche. Seguro los tigres de Roche dicen... Mentira, esos tigres saben que es lo que está pasando. Ellos lo que están buscando. Pero, pero no creo, no creo que el que Anuel deje de seguir a Roche va a ser un sonido que va a tumbar. Porque te estoy hablando, un sonido va a tumbar el otro. Claro. Un sonido va tumbando el otro. Eso es lo que se está usando. O sea, nosotros lo que podemos darle seguimiento es al sonido de la semana. ¿Quién? Es de la semana, ¿no? Es el sonido de la hora. De las 24 horas. Y viene el otro y tumba el otro. Entonces, pero, hay sonido que tú dices, no, este no le va a dar. Este no le va a dar. Este no le va a dar. Porque yo dudo que el sonido de la Rosemary ahora mismo, con el novio y Sammy, esa gente, lo va a tumbar que Anuel deje de seguir a Roche. Yo creo que es más fácil, si Anuel sale en un video diciéndole que Roche le mandó a buscar con él, y se lo dijo solo. Yo creo que es más fácil, le tumba un sonido. Es el coro de esa gente. Yo recuerdo que, no duró, no duró muchísimo, Yaelin y Anuel sonando. Y cuando, ya tiene como dos días que nadie habla de ella. Casi dos meses, casi dos meses hablando de ella. Yo no te dije a ti que ya la cosa es por el tiempo, que es con la gente. Si Anuel dura dos, tres días más, ya nadie habla de ella. Y se salió por Alesi, loco, porque lo agarraron. No, pero que Alesi tampoco duró tanto sonando. No, pero... Y oye lo que dice... Lo bajó un chin, tú viste. Le bajó, pero como media hora. Ahora, bueno, hay que dejarlo. Yo también, muchacho. No, yo lo que... Bueno, yo creo que el año 2020 va a ser el año del sonido, porque este año entró... Entonces, entonces ya no se necesita... Vamos a meternos a cantantes, pues ya no hay que tirar tanta música. Pasó nada. ¿Por qué? No, porque ya con... Con sonido ya... Tú... Lo primero que tienes que hacer es lograr ser una figura que te conozca un par de gente. Y después hacer un par de desacato y ya. Ya. Yo lo que entiendo y lo que yo veo es que muchas personas tienen a Santo Domingo ahora mismo como el que lleva el timón del género urbano y eso, tratándose del dembow y de los artistas y eso, ok. Pero también, por otro lado, lo está tumbando. Porque es que son demasiadas películas que se están haciendo en Santo Domingo. Demasiada payasada. Demasiada payasada, loco. De aquí, Ana. Dale dos semanas al Chery que va a salir con una de las de. Pero te digo una buena. Eso... La música se ha vuelto de un circo, de verdad. Porque eso también allá que se ve esa payasera. Los artistas de allá con esa payasera. Espérate, espera. De que se vaya la de. De que está buena. De que el Chery dos semanas ya salió con una tiradera, Braulio Pogón. Oye. Ya está matándolo. Entonces, entonces... Dice Braulio, pero Chery es mío con lo que yo voy a hacer con él. Son cosas de que, ok. Mucha gente lo están viendo bien por un lado. Los que tienen la mente. Está fuerte. Un poquito de vilucha. Ven eso. Mierdina, que heavy. ¿Y tú estás viendo ahora? Sí. Está sonando fulano con fulano. Por eso le hace daño a la música. Pero de una u otra manera le hace su daño también. Porque... Y de una u otra manera también le funciona. Es que es una comedia. Le funciona, pero para sonar solamente allá. Bueno. ¿Y qué? No, pero dime. Entonces, si, por ejemplo, una gente que tenga dinero que quiere invertir y vea y se meta a ver. Déjame ver la música dominicana. No, porque ellos... Y ve esa para ya salir. Que vaya. Pero lo que había ya se están quitando también. Porque, espérate, espérate. Escantando esperar. La Rosa María. Por ejemplo. Se cansó de esperar. Ella estaba así tranquilita. Sí, sí. Pero espérate. Esperando a un inversionista. Está bien. Mira. Un ejemplo. Un ejemplo. Tú como inversionista. Y tú dices. Ok. Yo voy para Santo Domingo. A invertir en par de chamaquitos. Y ahí te ponen lo que llevan un ejemplo. Que en ese momento el timón lo lleve. El Meloso. El Meloso. El Meloso. Un ejemplo. El sonido del Meloso. ¿Cuál fue? Y se mete a YouTube. Hay un video de Meloso. Dando. 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 Fundilla con vaina. Va a invertir una gente. ¿Cuál? Un ejemplo. Ahora mismo. Ahora mismo. Está bien. De que la misma material se está lavando. Porque ella se está buscando bien. Ella se está buscando bien. En. En OnlyFans. Pero le está haciendo un daño por otro lado. O sea. Le está sumando dinero por un lado. Pero le está tumbando por otro. Si es dinero. Lo que ella le interesa tener. Le está haciendo muy bien. No. Ella. Lo que yo sé. Lo que. Yo no sé si es dinero. Pero ella. Lo que. Yo entiendo. Que ella. Lo que le interesa. Es sentirse. Ella. O sea. Hacer con su vida. Hacer con su vida. Lo que ella. Quiera. Eso. Ella dice. Usted. La vida la vive una sola. Usted tiene que vivir. No me venga a mí con esa. Espérate. Es una excusa fuerte. Pero ella tiene la razón. Al final. Es su vida. Ve dile que no lo haga. No que lo haga. Pero te diga una cosa. Ella puede ser con su vida. Tengo que decir una cosa. Que lo han dicho un par de gente. Hasta José López lo dijo el otro día. Y lamentablemente el caso. Yo creo que así. La música urbana de ella. Se está volviendo una porquería. Porque la gente. Esa gente. No. Es verdad. Disparártelo. Eso es lo que te estoy hablando. Un ejemplo. Ya la. Oye. A la material. A la material. Ya después de. Llevar. Tanto tiempo en la música. De pegar tanto tema. De tener. Tema que se fueron con que se yo. Cuántos millones. Que hay gente. Fuera del país. Que la veía ella. Como. Como un ejemplo. A seguir. Y de un momento a otro. Le encuentra ella. Deben va. Por eso no. Porque Vaina también era así. Como dice. Un refrán que dice. Que tanto. Tanto nada. Para morir en la orilla. Vaina era así. Pero dime. Oye. Lo que pasa. Si. ¿Dónde? Pero ella fue antes. Ella. Ella fue antes. Pero fue. Pero fue antes. Porque le funcionó la música. Es que. Pero después que ella tuvo. Que se pegó. Que se dio a conocer. Ella no ha hecho. Es lo que te digo. ¿Entiendes? Y una cosa es. Que tú. Deja de robar. Para tú hacer música. Que tú haces música. Y después. Que tú estás haciendo música. Y que eres bacano. Te metes a ladrón. Eso sí está raro. También. También hay que ver. También. Cada cabeza diferente. Tú sabes que la materialita. Hubo un tiempo. En que. En que bajó. Nadie la escuchaba. Pero seguro que no. No tenía la necesidad de eso. No tenía. Pero que. Es que tú sabes. Que esa gente. Lo que quieren es acaparar. La gente. Ella no quiere acaparar nada. Ella es lo que quiere. Acaparar su cuarto. Oye. Si esos tigueres no siguen. Siguen así como van. En dos. En vez de ir para arriba. Los que van a ir bajando. La van a cagar. Con todas las vainas que están así. La van a cagar. Mentable. Miren. El alfa. El alfa. Subió. Que. Que. El dueño del apartamento. Donde vive. De la torre. De la torre. Regató. 3.4 millones. Y él. Un carro. De 4. Ya estamos hartos de eso. Ya sabemos que tú tienes cuarto. Ponte a hacer música. Porque. Hay que decir la cosa. Se dejó. Yo te voy a decir la verdad. Yo te voy a decir la verdad. El siempre. El siempre. Ha sido. El. El más frontoso. El que tira los cuartos para arriba. Y toda la vaina. Y que Santo Domingo. 100 al 100 con el alfa. Sí. Pero solamente con Anuel y. Y mudarse allí. Y meterse. Y hacer dos soniditos con Yaelín. Lo cagó. Lo apagó. Hasta el cero lo apagó. Porque ya es por tiempo. Como te dije. Pero Anuel tampoco está sonando ya. No. Pero es que Anuel. Eso vamos. Es que Anuel nunca ha sonado tan cool en Santo Domingo. Allá la gente se jarta de la vaina. Manuel. Pero entonces. Manuel. Anuel. Anuel sonó con Pai de cositas. Pero con música no está sonando. Pero por eso es lo que te estoy diciendo. Cántame una de las canciones duras que sonaron de Anuel en Santo Domingo. Ni una. Ahora mismo no está sonando ninguna. Es que ahora eso ya no importa. Lo que más importa es el sonido. Y eso genera dinero. Es el sonido. Claro. Está generando. Que la gente hable de ellos. Se mantenga en la vaina. Claro. Porque ellos vienen y te tiran una canción. Un ejemplo. O te tiran un concierto. Porque siguen ahí entonces. Yo lo que les voy a decir algo para despedir. Porque ya lo tocamos todos los temas aquí en este solo videito. Real. 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 Yo espero que este video se vaya lejísimo. Y lo vean gente que uno ni se imagine. Usted como cantante. Real. Usted como. Como. Peliculero. Porque ya para mí ya son peliculero. Coño. Ya. Ustedes. Tienen a unos hartos loco. Tienen a unos hartos con la J Grandota. Dime ahora mismo un artista que tú digas. Coño. El artista va bien ahí. Va heavy. Está grabando. Está sonando con música. ¿Quién está sonando con música? Braulio por el momento. Pero que. Bueno. Pero después. No ha hecho todavía su. Que no ha hecho su perra. Te ve. El problema que ustedes. Ustedes no me entendían. El problema no son ellos. El problema es el mismo público loco. Que se lo pide. Pero está bien. El público. Porque ellos la van a mirar. El público. Loco. No tienen que decírselo así. Hagan sus payasadas. Pero eso es lo que le dan a entender. Por ejemplo. Ahí está la Rosmaría loco. Ya estaba bien. Haciendo música buena. ¿Quién la estaba escuchando? Nadie. Lo que pasa. Ya dije. Que está con Sammy. Cuando eso es mentira. Porque todo el mundo sabe que es un mentir. Y tú lo verás. Hay una cosa. Hay una cosa. Que pasó con la Rosmaría. Que quizás tú no lo tienes entendido. Mira. Hay una cosa Neody. Que no solamente tú tienes que entenderlo. Hay muchas personas. De que si entienden eso. Quizá Manuel. Quizá Manuel. Porque ya. Ha escuchado de personas. De artistas. Que le han sucedido eso. Eh. Ya lo entiende un poquito. Pero. Cuando un artista. Firmó. Con una compañía. Se apaga. Automáticamente. Porque lo meten. A trabajar. Esa persona. Y eso no es que. La Rosmaría. Firmó con la Sony. Ella está firmada con la Sony. Pero no es que ella firmó hoy. Y ya mañana. Ella está compitiendo con. 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 Tiene su par de meses. Pero es que eso no. Funciona. Así. Yo te voy a decir una cosa. Eso no funciona así. Oye. Oye. Lo que pasa también. Espérate. Espérate. ¿Sabes cómo funciona la compañía Neody? La compañía. Y más la Sony. Tú sabes cuál artista tiene la Sony. O sea. Y es uno por uno. Eso es lo que te iba a decir. Le toca a fulano. Le toca a fulano. Y muchas veces. Muchas veces. Óyeme. Que eso es una de las cosas. Que allá. Como que no. Todavía no le han llegado a ese sistema. Se despega. Allá muchas. Allá muchas veces. Te firman un artista. Es porque saben que le puede hacer daño. Al de la compañía que tienen ellos. Que quieren tirar para adelante en realidad. Está bien. O sea. Hay muchas compañías. Que te graban. Que te firman un artista. Y él solamente venga a vetarte. Para hacerte el daño. Porque tú eres la competencia más fuerte. Para fulano que está con ellos. Una pregunta. Como cuántos artistas allá se han firmado. Pero mi amor. Hay poetas. Hay poetas. No vuelve a levantar la cabeza. Una pregunta. Más o menos. Oye. Lo que pasa. La Sony. Oye. La Sony. Firma un artista. Tú sabes cuántos artistas tiene la Sony. 1800. Y esos artistas. Por ejemplo. Esos artistas pequeños. Ellos lo dejan. Tal vez. No le buscan una colaboración. Que valga la pena. Ok. Lo firman. Como dice Mauricio. A veces. Para tirarlo ahí. Para decir que se pertenece a la Sony. Totalmente de acuerdo. Pero puedo hablar. Y hay muchos artistas que la firman. Los que la trazan. Ok. Dilo. Como cuánta gente han firmado allá. No sé. Vamos a poner 10. 15. 20. Es la primera que firman a la Sony. No. El poeta también lo firmó a la Sony. Ok. Entonces ellos son ciegos. Ellos no ven que cada vez que firman. Pero ya es otro problema. Pero déjame terminar. Que ya es otro problema de ellos. Cada vez que firman una gente. Siempre pasa lo mismo. Dime uno que le haya ido bien. Porque todavía el tita que son brutos. Porque dice. Ah. Me firmó la Sony. Me firmó la Sony. Entonces. Dime uno que le haya ido bien. Uno solo. Y sigue firmando. Entonces. Ellos le ponen un revuelve en el pecho. Ven Rosmaría. Venga firmar. Rueda ahí durísimo. 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 Es lo que no quiere cambiar el tema. Porque él sabe que él metió la pata. Los dos para mí. Oye. ¿Y tú sabes por qué yo te lo digo? Está bien dele. Porque nosotros lo que estamos hablando es. De que la Rosmaría. No está sonando. Y yo le estoy diciendo. ¿Por qué no está sonando? Ella está con una compañía. De que hayan firmado con esa compañía. No es el problema aquí. Ajá. El problema aquí. Es que ella no está sonando. Y yo te dije. ¿Por qué ella no puede estar sonando? Y yo estoy diciendo que estoy obligado. Porque tú me estás poniendo. Ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Pero no le echen la culpa a la Sony. Porque ella ha tirado términos. La han pegado. Entonces. Pero escúchame. Hay cosas que ella no la puede hacer. Esperando a que ellos quieran. Y los temas que ella ha tirado. Yo te voy a decir algo. Por ejemplo. Ahí está Roche. Que venga a la Sony. Y diga Roche. Toma un contrato. Pendejo es Roche. Y se le dice. Si. Ven. Como le está yendo a ese muchacho. Para después venir. A encabezcarlo también. Es lo que te quiero dejar dicho. No es que ellos le están poniendo un revuelve en el pecho. A ellos. Vengan firme. Pero es que ese otro tema. Es que ese otro tema. Oye. Vamos. Ahí están todo el mundo. Y el poeta. Es que ese es otro tema. Para terminar con el tema de la Rosmaría. Es que viene. Oye. Si el chamaquito vuelve y lo firma. La historia cambia. El pelotero. Claro. Sin control. R.D. Y ya tenemos 3, sensiones. En cortantes. Bien. En. Enun. En.